Hoy me levanté con ganas de no pensarte Y me acordé que anoche te soñé Estaba tan reina como me acostumbraste Como esquivarte siento que ya fue Hay como no pensar en vos Si te veo y digo Nadie te conoce como yo Me hice adicto a tu voz Tus audios en altavoz Hay como no pensar en vos Si te veo y digo Nadie te conoce como yo Soy adicto a tu voz Tus audios en altavoz Dice que quiere un replay, mami, vamos a darnos Suena en tu playlist esta canción Subió un TikTok, la curio, la invento Se le hizo tren, la nena se pegó Esta noche dormimos juntos y nadie duerme Mami, guarda el hábito y vas a comerme Se pilló el party en mi cama, ya apareció en viernes Si yo fuera el duro con mi Emilia Menes Me tiene atento a todos sus movimientos Dame una chance y lo intento Siente lo que siento Que sé que supo Hay como no pensar en vos Si te veo y digo Nadie te conoce como yo Soy adicto a tu voz Tus audios en altavoz Hay como no pensar en vos Si te veo y digo Nadie te conoce como yo Me hice adicto a tu voz Tus audios en altavoz Ven, báilame Lento, nadie nos apura Tus labios tienen la cura Hipnotizado si veo tus ojos Flow me usa Si tú eres mi moza ¿Por qué me usa? Si tú eres mi moza ¿Entonces por qué me usa? Si eres mi moza ¿Entonces por qué te abusa? Si tú eres mi moza ¿Por qué me usa? Si tú eres mi moza ¿Entonces por qué te abusa? Juan Portela Flow Luciano Si tú eres mi moza ¿Entonces por qué te abusa? Ti, 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 dímelo por da Juan, Juan, Juanza